50 pesos es el valor de este camping, la verdad que fue muy económico Y más para allá está mi otro compañero, el que se fue ayer, de la motoposada, Fernando de Colombia Creí que él había llegado a Teca o a Bariloche, pero llegó a las 9 de la noche Tardó más que yo, teniendo una moto de 250 centímetros cúbicos Yo le saqué ventaja por dos horas, aunque yo iba muy despacio Así que bueno amigos, por el momento no hay viento Y si llega a haber viento en la ruta, bueno, ¿qué se le va a hacer? A ponerle la mejor onda Sí, hoy sí, sí, porque no quiero que me agarre viento, nada, ayer mucho, mucho viento Son 350 y no sé, suponiendo que esté así, sin viento, podría llegar a tardar 7 horas Bastante bien, así que bueno, por eso quiero arrancar temprano Voy, cargo a Nasta y compro algo para comer ahí Voy, cargo a Nasta y compro algo para comer ahí Voy, cargo a Nasta y compro algo para comer donc ¡Gracias! 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 Bueno amigos, ya estamos en Epuyén, provincia de Chubut todavía Es increíble como en un par de kilómetros se puso todo verde enseguida Todo lleno de pinos, por lo menos se terminó todo ese desierto árido Bueno amigos, yo me encuentro acá en el Epuyén Ya estoy por arrancar viaje, tengo a un contacto que vive en el Bolsón que me va a hospedar Dijo que me pasaba a buscar por acá, pero seguramente voy a arrancar el viaje y lo voy a cruzar por la ruta 40 Así que le dije al turco que si nos cruzábamos la ruta, que pegara la vuelta Espero que tenga paciencia para viajar a la velocidad de la confiable ¡Gracias! 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 ¡Hanguillo! Chamullo, chamullo... ¡Eh! Sí! ¡Bajo! Oye Chamullo Vierta si te vas a parar el sendero No el agua ¡Oh! No hay agua ¡Hg 2021! Espérate Pageron la factura y le cortaron el servicio ¿Qué? ¿Una imitación? No, no. Los arayanes son creo que de Turquía, no sé dónde. Estos se llaman titrancos en realidad. Si. Sube el lago, lo inunda y cuando baja queda el agua estancada. Ah, queda estancada. Ah, por eso pusieron todas estas pasarelas. Claro, esto hay agua. En teoría tiene que haber agua. Ahora tienes que usar la imaginación y suponer que hay agua. Claro. Bueno, imaginemos que acá hay agua. Ah, jajaja. Perfecto. Bueno, sigamos nomás. Ya llevamos como 4 horas de caminata. Si, terrible. Que alcanzó el agua en 97 eso. Ah, ah, ah. Claro. O sea, del lago Pueblo, toda agua del río Azul, como me habías explicado. Claro, y esto hace todo como una capa de arcilla y es impermeable. Es tipo una pileta. Si. Entonces cuando sube, el agua queda. No se filtra. Claro. No a una capa de arcilla yementsas acert rentan consuming. Egendeine. Estákan los misitos. Bueno, acá hay otro sendero, porque el anterior fue bastante cortito Y una rubia Este es un embola, no se lo vamos a mover Ah si, bueno Está al puente, si está al puente hay que usarlo Venga Y la silla amarteada, ya ando por todos lados Claro, bueno Yo vengo con botas de moto y gym, boludo Bueno, pero igualmente nos comimos un churrasco antes de venir Si, es verdad, tenemos proteína Si, tenemos proteína, si Y ahora hay que bajarla Bueno, acá nos falta 1300 metros para el pitranto Nos falta 1300 metros para el mirador ¿Dónde ves el lago? Para ir al mirador del lago Puelo Así que En la punta del cerro Ahora está fresquito Si, estamos acá sudando la gota gorda con el turco Así que bueno, dale Vamos turco Vamos, vamos a ir adelante ¿Qué vas a hacer? Yo estoy como Heidi Con un chivo bajo el brazo Después a la vuelta nos clavamos un sándwich de bondiola, una coca Bueno amigos, acá llegamos al mirador del lago Puelo ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡VAMOS NO MÁS! ¡Uuuuuh! Está bueno este puentecito Está acopado este puentecito ah bueno que lindo mira que bueno amigos que bienvenidos al río blanco muy lindo y y y Música Bueno amigos, antes de irnos Vinimos a otro sendero A la cascada Nosotros hace un rato estábamos allá Tomando agua Y ahora estamos acá En la cascada ¡Ay Dios! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!